Y estamos de vuelta en Academia de Padres, con nosotros la doctora Edra Noemí Vázquez, psicóloga clínica y terapeuta infantil y mi psicóloga también. Encantada de tenerte otra vez. Gracias, gracias, tío, muy bien, encantada de estar por aquí nuevamente. Excelente, excelente. Doctora, bueno, pues este tema que nos ocupa y que estamos intentando buscar claridad, nosotros como padres, intentando buscar ayuda para acompañar de manera efectiva a nuestros niños. A ver si usted nos puede comenzar tratando esa diferencia que hay entre niños y niñas. ¿Cómo podemos ayudar desde ahí a nuestros chicos para que vayan creciendo con una identidad sexual sana? Yo voy a iniciar mi abordaje felicitándolo por el programa que tienen. De verdad que yo había cuestionado muchísimo la televisión dominicana, de hecho tengo una huelga montada, no veo espacios televisivos por eso, porque entiendo que no se están dedicando a lo que realmente es importante, que es a la formación del ser humano. La televisión en parte la considero responsable de la descomposición que tenemos. Y el hecho de que ustedes tengan un programa con el título Academia de Padres, para mí es un logro dentro de todo este desorden social que tenemos. De verdad que los felicito por eso. Gracias y fíjese doctora que ha sido esa una motivación por la que todo este equipo que está aquí, que es un equipo grande, desde la dirección del canal de Televida, desde el equipo que está detrás de cámaras y todo lo que está involucrado. Justamente estamos aquí por eso, por la necesidad que tenemos como padres de educarnos, de que nos ayuden ustedes que tienen conocimiento de todos estos temas que son tan importantes para nosotros. Y justamente este de la identidad sexual es un tema que quisiéramos que usted nos ayude un poco a aclarecernos un poco eso. Sí doctora, porque es que se presta mucho a confusiones. Sí, sí, hemos visto. O sea, en la calle, nosotros vimos un video hace poco de unos vecinos que realmente estaban un poquito confundidos con este tema, identidad sexual, y es que parece casi física cuántica. El nombre es muy rebuscado, ¿verdad? Sí, es verdad. O sea, cuando nosotros salimos a la calle y nos dimos cuenta de que había esta confusión, nosotros pensamos que era muy importante traerlo aquí al tema de Academia de Padres. Entonces, para nosotros su opinión es demasiado valiosa, y sé que para los padres también que nos están viendo, también va a ser de gran valor. Fíjense, cuando nosotros hablamos de identidad sexual, lo primero es que tenemos que enfocarnos en qué es una identidad y qué es el sexo. Identidad es con lo que se define, es con lo que se identifica. Entonces, ¿qué es el sexo? Bueno, tenemos dos simplemente, o es hembra o es varón. Entonces, si estamos hablando de la identidad sexual, estamos hablando de con qué se identifica el niño y con qué le están poniendo a identificar los padres, que ese es un punto muy importante. Yo creo que la mayor parte de la confusión que viene con todo este tema es porque los padres no están bien orientados en qué es la identidad sexual, cuál es la orientación. ¿Cómo así, doctora, que usted nos expone en qué lo están identificando los padres? Muy buen punto. Mira, cuando el niño nace, aquí y en todas partes del mundo, hay conceptos sociales establecidos. Yo tengo un niño de seis años y él sabe identificar cuál es el azul de hembra. Entonces, nosotros los adultos somos los que vamos creando las confusiones en los niños y vamos ubicando la sexualidad con los objetos y con todas las variables que están a sus alrededores. Y estas variables son en sí las que realmente permiten que el niño se confunda en su identidad porque las personas nacen definidas. O sea, usted o es hembra o es varón. En la medida que va cruzando el proceso del desarrollo, es que viene todo este argumento de la confusión. Pero si usted como adulto define el niño con todas las variables que conlleva el proceso de la formación en cuanto a su identidad, o sea, si es hembra, pues hembra es, y si es varón, pues varón es. Ahora bien, sabemos que quizás ese sea otro tema. Hay alteraciones que se pueden producir por alteraciones físicas, por alteraciones psicológicas o sociales, pero ya estamos hablando de una alteración psicológica propiamente dicho. Pero el género, la sexualidad no viene alterada porque usted, exceptuando algunos casos por accidentes dentro de la formación, como dicen los ginecólogos y los pediatras, y ahí entonces aparecen los llamados mafroditas, ¿verdad? Que hay una confusión de que si es hembra o que si es varón porque tienen una definición de los dos sexos. Pero cuando nosotros hablamos de identidad sexual, estamos hablando propiamente de que si es hembra o que si es varón. El resto nos encargamos los adultos de manipular. ¿Y cómo nosotros evitamos las confusiones en los niños? Esas confusiones de, bueno, la gran mayoría de padres o madres, hay mucha, una gran cantidad de madres solteras en República Dominicana, lamentablemente. Entonces, ¿cómo esas madres pueden ayudar a no confundir a su hijo o a no confundir a su hija? ¿Cómo nosotros evitamos esas confusiones? O padres también, que vemos padres y a veces tenemos que, sí, que a veces lidiar con... Mira, lo primero es aceptar lo que tienes. Yo creo que nuestra mayor lucha es esa, aceptar al ser humano tal y como llega. Porque como te decía, la confusión la creamos nosotros, a veces por lo que estamos esperando. Porque de repente una mujer sale embarazada y quiere que sea hembra. Y sorpresa, los cuatro o cinco meses le dicen que no es hembra, que es varón. Entonces, automáticamente desde ahí ya viene el problema. Usted tiene que aceptar con lo que usted cuenta. Automáticamente usted acepta, entonces usted va a tratar de, dentro de esa aceptación, tomar las medidas que requiere para no interferir en el desarrollo del infante. Doctora, ¿a qué detalle usted entiende que debemos estar atentos? Y a partir de qué edad, ¿no? ¿Qué detalles o manifestaciones en los niños que presenten, digamos, cierta confusión? O detalles que nos dicen, mira, está pasando algo. Que quizás no lo... La voz de alarma. Si, esa voz de alarma, ¿cuáles detalles concretamente tendríamos que poner mucha atención para ayudar a los niños? Yo diría que el niño no se confunde, lo confunden los adultos que están... A nosotros apoyamos esa confusión entonces. Mira, es que el sistema viene prácticamente vacío. El niño cuenta con pocas informaciones dentro de su formación intrauterina. Entonces, desde ahí comienza nuestra responsabilidad. O sea, la aceptación, vuelvo y te repito. Y eso va a permitir que el niño tenga un buen desarrollo. Ahora bien, hay niños que tienen manifestaciones de conductas afeminadas y automáticamente eso es un elemento alarmante. Y ahí es el punto donde podemos referir que ustedes dicen del tema de las madres solteras y de los padres solteros, que falta una figura para complementar el que se considera todo en la crianza. Sin embargo, otras culturas han demostrado que eso no es determinante. Es importante, sin embargo, no es determinante en la identidad sexual del niño. Porque es que el niño viene definido. O soy hembra o soy varón. Y si te educo conforme a como yo, como adulta, te he percibido, pues tu desarrollo tiene que ser adecuado. Ahora bien, en el día a día que el niño va imitando conductas, yo como adulta, cuando veo que el niño tiene conductas afeminadas, ojo, eso no significa que si el niño juega con una muñeca, que si el niño toma un peine y me está peinando, que si el niño está queriendo fregar o hacer cualquier... Esos roles, los roles que van... Los roles que socialmente aquí están definidos como femeninos. Eso no es un elemento alarmante o detonante para que el padre se preocupe. Yo creo que si nosotros comenzamos a educar correctamente, primero aceptar el producto que la naturaleza me ha permitido tener, y proyectarle al niño esa seguridad en lo que él es. Esas confusiones no se van a dar. Y en caso de que se den las conductas, no reforzarla, el niño se alarma cuando usted le dice, mire, tal cosa, quizás usted no lo hace con la intención de alarmarlo, pero él se asusta y entiende que algo pasa. Y si el niño quiere llamar la atención de esa madre o padre soltera, o madre o padre sumamente ocupado, esa será la vía que él va a utilizar para llamar la atención y sentirse reforzado. A mí me gustaría, doctora, conocer desde su punto de vista el cómo podemos ayudar a un niño que está confundido en su identidad. Que ya, por ejemplo, lo que usted dice, bueno, los medios de comunicación y otra serie de elementos más, y hay esa confusión. Entonces, ¿cómo yo lo puedo manejar? Y eso lo vamos a ver después de la pausa con su intervención. Así que no se vaya, que esto se pone bueno y muy esclarecedor. Exactamente. Pues.